Roblox se murió, ¿todavía no carga o qué? A ver, ¡ah! ¡No hombre! Me dio ganas de echarme al Minecraft, pues es la única opción ¡Crucen los dedos! ¡Crucen! Pero de los pies, obviamente ¡No hombre! Ahora, me deja entrar, pero no me cargan los juegos ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojo papus! ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede Colaboración de MrBeast en Roblox Spotilay No entiendo nada de eso de MrBeast, pero bueno Un juego que no haya jugado, un juego ¡Hola! ¡Espérense! Me cargó el Roblox ¿Quién sabe si me vayan a cargar los juegos? ¿Sabes? Justo va bien el Roblox y me va bien el Wi-Fi F ¿Qué pasó? No me lo, no me la contés Se me trabó, algo pasó, no sé qué sucedió ahí Es que si no me carga Roblox, yo creo que sí me voy a pasar al server de Aternos Pero nada más unos minutillos y ya, eh ¡No! ¿Por qué no me deja entrar? Roblox está loco, está loco Ahorita se me trabó, eh Ahorita se me trabó, así que Roblox no funciona ¡No hombre! ¡Ah! ¡Otra vez se cayó! ¡No hombre! ¡Qué porquería de juego! A ver, me voy a checar el Twitter Nada más, así un segundo A ver si estoy Roblox down Les voy a leer lo que aparece acá, ¿ok? No me digas que Roblox no está en tendencias A ver, no sé si les puedo compartir pantalla Ahí está Ahí está Spotify becomes first music streamer to launch A ver, la traducción, a ver si mi inglés no me falla Spotify se convierte en el primer Es un evento Alguien me mencionó de que eso tenía algo que ver Así que, quién sabe Eh, es que estos son puros gringos En serio no hay comentarios en español Roblox, eh Sí, la exposición Es en serio que no hay tendencias No sé, no sé Vamos a quitarlo una vez, no quiero más lag ¿Cómo estás? Eh, Glopper ese Y Toximar, eh No sé si esté jugando, eh Voy a ver si está aquí Lo voy a invitar No está jugando el Toximar Bueno, no importa Vamos a darle Eh, vamos a darle a nosotros Los voy a esperar aquí Para irnos directamente hacia 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 Skywars, ¿no? Que es el modo de juego que más me gusta Game browser Ah, no ¿En dónde era? No tengo ni la más mínima idea de en qué lobby esté Pero Ay, es que no sé cómo checar eso Ah, mira Ya se unió Ya está jugando Vamos a invitarlo Vamos a Hombre, es que Les voy a enseñar Las Las que me hago con el Toximar, ¿ok? O sea Las partidazas que me hago ¿Se supone que ya se unió? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Muévete ¿Te unió? Ah, sí, sí, sí Hombre, les voy a enseñar Las pedazos de partidas que me hago Les aseguro que se van a cagar de risa ¿Ok? Así que no se me vayan Espero que lleguemos a 100 likes Y a 36 mil subs Sin Roblox se me acaba la vida ¿Pero por qué? Existe Minecraft también Existen más juegos No 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 os preocupéis Ese server es premium ¿No es premium? Digo, tienes que tener el Minecraft Bedrock primero ¿No? Pero no es premium Hombre Si eres tú Ah, sí, si eres tú Aquí no sé cómo poner la cámara de espaldas Creo que no se puede Así que voy a depender completamente del Toximar Vamos a ponernos aquí el petito Vamos a poner los pantaloncitos Me robó los Algo me robó No sé qué era Algo me robó Miren Les voy a enseñar Hay que ponernos a la mano algo con que tirar Y los bloques Y por supuesto Hay que ponernos algo con que golpear En este caso la espada ¿No? Obviamente nos arramamos todos acá Acá chetadamente Ah, ok Ahí nos ponemos el petito Y también sirve Hay que ponernos la brújula ¿Ok? Vámonos Vámonos Sí, fierro, fierro, fierro Ay, ay Ah, creo que le puedo conectar el mouse y el teclado Espérame, espérame, espérame Cúbreme, cúbreme, cúbreme Le puedo conectar Aguas Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Hombre, me lo voy a echar Hombre, si me lo echo con el mando Sí, vamos Está distraído, está distraído Si me lo echo con el mando Si me lo echo con el mando Oh, pégale, 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 pégale Lo mató Ah Sí puedo, sí puedo, sí puedo No puedo A ver Vamos a volver al hub Permítanme un segundo Voy a ver si le puedo conectar el teclado y el mouse Ok No se me, no se me vayan de aquí No se me vayan No, me tardo cero segundos A ver, aquí ando, aquí ando, aquí ando Ay Algo, algo pasó Algo pasó Ah no, ese no era Bueno Eh, perfecto Aquí estamos Eh, 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 eh Yo creo que me voy a un individual de mientras Y ahorita pasamos a, a team Eh, es keyword Quien se quiera meter Ya sabe Se mete al servidor Eh, mineplex Mineplex Como, tú lo quieras Among us 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 Quiero ver un sus grande en el chat Ok Quiero ver un sus grande en el chat Con, ahora mismo ¿Qué? Ah Lo metí al ¿Qué? No, no sé qué hice No sé qué hice Ah No, no, no ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Quiero ver un sus grande en el chat Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Uy, un sus grande Ah Me metí al Toximar por accidente A ver Vámonos Vámonos Miren Lo esencial Es lo esencial Primero que nada Nos llevamos El que tenga más bloques O sea, el de 25 Porque obviamente el de 25 es más grande Para el que no sabe matemáticas Y nos retiramos Ay, no Es que ya hizo puente Ah Vámonos Vámonos No ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Hombre Tú eres mío 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 Bueno Este, sí Como les decía Me salgo Me salgo Me salgo Guardar y salir Eh Espéreme, espéreme Me vuelvo a meter otra vez Porque Soy tonto No, no Soy muy inteligente Soy muy inteligente Vamos, continuar Espéreme Déjenme Ya, no pude Así mero Así mero Vámonos Vámonos directamente al individual Perfecto 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 ¿Qué pasó? Minecraft Exacto, Minecraft ¿Qué pasó? Ah, bueno Empezando en 10 segundos Así Así está bien Así está bien Así está bien Así está bien Bueno Vámonos a A darle Esta la gano Guarden mis palabras Porque esta la gano Ah, y fíjense Una técnica Una técnica milenaria Que les voy a enseñar aquí mismo Es Vámonos Lo ponemos en un lugar Que sea fácil de De agarrar Por supuesto que sí Y nos retiramos Y nos retiramos Quien se caiga ahí Es porque es tonto No vas a venir, ¿verdad? No eres tan cruel Como para venir con un caram... Si necesito armadura Necesito armadura Definitivamente Porque esta persona Al parecer no tiene piedad Contra mí ¿Qué? ¿Quieres venir o qué? ¿Eh? ¿Eh? Miedosa Miedosa Bueno Vamos a armarnos De todas formas Ay, no Es que aquí no respetan Aquí no respetan Sobres Cero No es tiempo de quejarse Así que vamos a chetarnos Es que eso Eso no se vale Eso no se vale A ver No viene nadie No viene nadie Momento rápido Ah, mira Mira, mira, mira ¿Cómo estás, Antonio? Yo estoy muy bien ¿Y tú? Nos llevamos esto Nos llevamos esto Nos llevamos esto Perfecto Ahora sí estoy más que chetado Y ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Eh? ¿Quieres venir? ¿Eh? Fíjense Me puso esto Para que no puedas Eh, supuestamente Eh, ¿cómo se dice saltar? Pero que no sabes Que yo soy un completamente pro Y yo desafío A las de ahí Es de la física ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Eh, arco No me voy a llevar Porque estoy en Xbox No, voy a hacer Una completa Cagazón Ay, ya lo vi Ya lo vi Ya me vio Ya lo vi Ya me vio Ya lo vi Ay, ay No, 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 no No vengas Ni se te ocurra venir, eh Ni se te ocurra venir Si vienes Es porque eres cobarde Espera que me chete Y vamos a darnos De hostias Pero de frente Que cada uno sepa Que se está atacando Ok Que cada uno sepa Que se está atacando Perfecto Al parecer Si tiene cerebro, eh Al parecer Si tiene cerebro Este homúnculo A ver Se va Se va Se va Se va Se va Esta la gano Esta la gano Esta la gano Esta la gano A ver Es que está chetadísimo El bro Vamos a ponernos Esta cosa Movimiento rápido Movimiento rápido Nice Ahí viene Ahí Oh Ahí se ven 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 Y que me caiga Se imaginan Ahí se ven 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 Oigan ¿Cómo puedo poner Tercera persona? Se supone que se podía ¿No? Ay no Ah Es así Es así Ay Ay Oh ¿Qué onda papu? No Ajá Con esta se tiran las cosas Es que Es una versión bien diferente O sea No versión diferente Sino Son otros controles Lo tiro Es que Unta 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 Se supone Ah Nada más queda ese Unta Para tirarlo Me la acerco Y le tiro ¿Qué? Y lo tiro Y le bailo Al final A ver No No, no, no Tú no me has visto ¿Va? Tú no me Ya me vio Ya me vio No me has visto No me has visto Dime que no me has visto Estoy shifteando A menos que tengas hacks No me ha visto No me ha visto No me ha visto Un survival Un survival Ustedes sí A ver Pero ¿Cómo haríamos el survival? Me tendrían que agregar ¿No? No, yo tendría No, 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 no Ay Espérate Espérate No No Tóxima Tóxima Roblox medio carga Solo faltan los juegos Vamos a darle media hora De O sea Otros 10 minutos más de Minecraft Lo estoy supervisando Y va Bueno Lo más seguro es que sí Es tu internet Uh Vamos a partidita Les voy a enseñar Otra técnica milenaria De cómo hacer este De cómo ganar Vaya Ahorita tengo el Toximar De mi lado Así que hay más Probabilidades de ganar Pero No me quiero confiar Bueno, sí me voy a confiar Pero Pero, pero, pero Es que Al ser dos personas más Van a ser dos enemigos ¿Sabes? Dos enemigos más Este mapa está muy grande Este mapa está muy Ender de perro Ender perro Ender perro Ender perro Ender perro Con esta cosa de tiro No, ¿Con cuál era? No sé Bueno Ah, me pica la nariz Exacto Roblox se cayó Y por eso no lo juego A menos que no hayas No tenían ni la más mínima idea De que Roblox se había caído Pero Ya lo sabes Así que Easy Tranquilo Ahorita nos vamos a pasar a Roblox Pero Hay más juegos ¿Sabes? Mientras no está Hay que saciar este vacío De De tristeza ¿What? ¿Eres el Ferny Pro? ¿Eres el Ferny Pro? Sí Sí sos Sí sos Sí sos Sí sos Sí sos 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 Oh, acá hay una espadita chetadísima Acá esta me la voy a agarrar Creo que con esto Sí Se tiraban estas cosas Perfecto Agarra el peto Chetate 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 Creo que A ver A ver Quiero que El Toximar Me deje cosas Pero Cosas chidas No cosas feas Ok 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 Vamos a agarrarnos el casquito Porque no tenía el casco Perfecto Tenemos más bloques Tenemos El arco Como les dije No lo voy a agarrar Porque estoy en Xbox La precisión Ah no Esta No, no, no Pensé que estaban aquí Pero están en otra isla Uy 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 Ya nadie se ha suscrito Ah Ya nadie se ha suscrito Que nadie quiere salir en el En el directo O qué Nadie quiere salir en el directo O qué Oh No, el mío El mío Bueno, es tuyo Bueno, o sea Déjalos de respirar al menos ¿No? Mínimo 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 Ok No Eh, eh Ahí viene Ahí viene Oh, venganza Venganza Creo que ese era el que me mató Eh, what No le di ni una Ay, a poco tan malo soy No le di ni una Eh, acá hay un chest Me lo voy a agarrar Mientras el toximar Espérame, espérame Espérame Entre dos No, bro ¿Quién te crees? Ja Ah, pensé que se había muerto Yo, pero Ah, de atrás De atrás De atrás De atrás Ah Ayuda 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 Ayúdame No, hombre No se vale No se vale No se vale Gracias.